¡Los Simpsons! ¡Los Simpsons! ¡No! ¡Ay, no me diga! ¡Ahora veremos tres gays en un condominio! ¿Qué se le habrá ocurrido ahora, mamá, para este miércoles familiar? Espero que sea tan divertido como el Pictionary de la semana pasada. Papá, no estábamos jugando Pictionary. Era una intervención para que dejaras de tomar. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ahora que lo pienso... Aquí está. La actividad familiar de la semana. ¡Ah! ¡Y un rompecabezas! Concierto en el parque de Golden Gate, edad de 8 a 80. ¡Sabemos cuándo no nos quieren! La caja dice que es una forma perfecta de pasar el día. ¿Y por qué una caja diría mentiras? Buen punto, ¿sabes? El primer paso es el más divertido. Ponerlas hacia arriba. ¡Ah! Enloquezcan ilusos, tengo mejores cosas que hacer. Oye, Bart, reparé mi maravilloso buscarrocas. ¿Qué dices si soltamos esta preciosidad en algún camión de grava? ¡Cuenten conmigo! ¿Buscarrocas? O sea... Esto no me gusta. Es que también buscarrocas. ¿Quién fue a con un buscarrocas? O sea, me obliga a usar los brazos. Oigan, estas dos piezas están unidas. Ya casi acabamos. ¿Te imaginas para acabar eso? ¿Alguien tiene cabezas de cisne? Yo solo tengo los cuellos. No puedo ayudarte. Tengo todo gris. ¿Alguien trabaja en un muro de cemento? Dale la vuelta, Homero. ¡Ay, claro! Un chino, un chino, perro juguetón. ¡Ay, miren qué tarde es! Les traeré un poco de café. Homero, nada de tijeras. ¡Así lo hacen los profesionales! O sea... Cielo, cielo, cielo con edificio, pasto, pasto con pie. ¡Ja, ja! ¡Barte es tan pobre que tiene que comer cartón! ¿Y tú qué comes, Nelson? ¡Yeso de pared! Ay, yo pensando que si llevaba un sándwich real, ¿sabes si es yeso? ¿Y es yeso? Hola, chicos. Estamos preocupados por su padre. No ha ido a trabajar en una semana. Sí, ¿qué hace ahora? ¿Es payaso de circo? ¿Volvió a ser puchi? Está haciendo un rompecabezas. Ah, entonces ya no quiere divertirse. Ahora veamos. ¿Estos son dos melones o Pamela Anderson? Oye, Homero, esto es fabuloso. Pero no has pensado en volver a trabajar. Oye, Homero, ¿y esos ojos del loco? ¡Mi ojo! ¡No deben entrar cosas en él! Es increíble que nuestra familia terminara un... No te pases de lanza. Es que armar eso por pedacitos es casi muy aburrido. La verdad, me desesperaría, lo agarraría y le prendería lumbre. Proyecto tan complicado. Es que sí. Es lo único que ha valido la pena hacer en la vida. Digo, además de Lisa. O me equivoco, chupetitos. Ah, es un lindo rompecabezas, pero creo que le falta una pieza. Creo que a ti te falta una esposa. Caí en tu juego. Tienes razón, papá. Nos falta la cabeza de ese cantante. ¡Oh! ¡Le falta uno! Esto es terrible. Es como escuchar la sinfonía inconclusa de Schubert. O cuando me equivoqué al grabar el tesoro de Curly y le corté el final. ¿El oro de Curly era solo una leyenda? O cuando... No dije nada. Hay que buscar la pieza. Oigan, ¿recuerdan a la ardilla que teníamos? No se escapó después de todo. Y ahí la dejan, ¿no? Así como... Y luego cuando te sientes tú apestosa y ardilla. ¡Cecita! ¡No escondas la cabecita! ¡Ay! ¿Qué es esto? El baúl de los recuerdos. Tiene hasta cinta. ¡Ay, March guardó todo esto de cuando salíamos! La tarjeta de presentación falsa que hice para impresionarla. Homero, mariscal de campo. ¡La playera de nuestro primer concierto! Último concierto, ochenta y nueve. Gran inauguración de la taberna de Moe. Era cuando sus pisos relucían de promesas. Bienvenidos a Moe, hogar de la mejor cristalería de taberna en Springfield. Sí, es que también... No debía ahorrar en los estantes. No puedo. Es que todavía para qué lo pegas como con silicón o no sé qué lo pegaste. Creer lo jóvenes que éramos en mis recuerdos. ¡Ey! Hay algo escrito al reverso. Querido Homero, es increíble que conviertas esta en la peor noche de mi vida. Me dejas sentada aquí toda la noche mientras juegas con tus amigos Nendertal. No, la... Es que eso sí está mal. A ver, ¿quién no me apoya? Eso sí deja a la chica para irse a jugar con sus amigos, o sea... ¡Ven aquí! Es una cita, no una cita de amigos. Mar, necesito las manos para jugar. ¿Puedes darme mis nachos mientras juego? ¿Por qué no dejas de jugar? Eso explícaselo a la valerosa tripulación del SS trayendo. ¡Es cosa del demonio! ¡Tomen! Homero, no quiero darte de comer. ¡Ay, por favor! Siempre dices que hagamos las cosas en pareja. ¡Es maravilloso! ¡Te amo, Atari! ¡Oh, yo pensé que le iba a decir a Marjorie! Videojuegos y muchas cervezas. Sí que sabes cómo divertir a una mujer. Mi misión es con placer. Oye, vayamos a ese basurero y hagamos el amor. Ah, sí. Un segundo. Jovencito, has ingerido una cantidad peligrosa de alcohol. La única cantidad peligrosa es cero. Ahora vayamos por un pastel de alcohol. ¡Vayamos a ir! ¡Vayamos a ir! ¡No me quieran! ¡No me quieran! ¡Tranquilo! Esta noche aprendí que lo nuestro no funciona. No quiero una vida viéndote embriagar y sujetar tu largo y hermoso cabello mientras tú vomitas. Tengo mis propios sueños y no puedo vivirlos contigo. ¿Por qué se quedó conmigo si me odiaba tanto? Oigan, dos días después hizo una cita con el médico. Náusea, antojos, sensación de embarazo. ¡Estaba esperando a Bart! ¡Esa es la razón para quedarse conmigo! ¡Encontré la pieza que faltaba! ¡Estaba bajo el párpado de Maggie! ¡Qué bueno! ¡Es James Taylor! ¡Ah, el popular cantautor pieza de rompecabezas! ¡James Taylor! ¿Cómo es que le pueden hacer para hacer... Para como que sonreír y no hacer como que... Nada pasa así. Y Homero así como... Es que lo amarró... Bueno, no. ¿Quién amarró a quién? A ver, no. Homero amarró a Marsh. Por eso, Marsh no se fue. Pero ella no quería estar con él. ¿Pero recuerdas nuestra canción? Rui. Sí. Sí. Señor. Qué bueno. Homero, ¿qué sucede? Marsh. Te arruiné la vida. ¿Ah, es por el anuncio que pusieron mis hermanas? Homero, lejos de Springfield. Vote sí al 104. Ya abandona Springfield. ¡Qué huele entre él! No, los votantes decidirán eso en noviembre. ¡Estaba hablando de esto! ¡Ay, por Dios! Lo había olvidado. ¿Dónde lo encontraste? Debería decir que no lo encontré. ¡Estaba por todas partes! ¿Cómo? Si estaba en una cajita... Homero, lamento que lo leyeras, pero estaba muy molesta esa noche. Deja de cambiar de tema. ¿Qué sientes por mí ahora? Pues te amo, por supuesto. Pero muchas de las cosas que haces me sacan de quicio. ¿Eso significa que durante nuestro matrimonio has estado resentida a mis espaldas? Solo un poco. Bien, iré a dormir con alguien que sí me aprecie. Ay, debo reprimir otro recuerdo. Ay, estoy en Disneylandia. Disneylandia. No, es que también él se pone a llorar y va a trobar a Bart. O sea, pero es que sí, pobrecillo. Es que solamente se quedaron porque ella estaba embarazada. ¿Preparaste tu propio desayuno? Creo que tuviste problemas con esos huevos. ¡Pero un mollete! ¿Te prepararé algo? Oh, ya entiendo. Tu estúpido esposo está demasiado ebrio para hacerlo bien. Pues hay muchas latas de cerveza aquí. Oh, así que no te agrada que beba. ¿Qué otras cositas has ocultado para usarlas contra mí? Homero, deja eso. No siempre será perfecto. Nos casamos hace diez años. Ay, no creí que estuvieras llevando la cuenta. ¿Es tan horrible vivir conmigo? Pues esta mañana no es un lecho de rosas. ¡Lo es para mí! March, no puedo vivir así. Estoy harto de caminar sobre cascarones. Tal vez si no los arrojaras al piso. ¡Ahora estás dictando las reglas! ¡Quién te convirtió en juez y verdugo! Papá, ¿a dónde vas? Niños, a veces cuando un papá descubre que una mamá siempre lo detestó, necesita tiempo para pensar. Pero no se van a divorciar como los padres de Milhouse, ¿verdad? Oh, no, no. No es como los padres de Milhouse. Ahora, si me necesitan, estaré con el papá de Milhouse. Refugio para solteros. Tres días sin suicidios. Es que, pues, la tristeza. Dicen que el amor no te mata. No es cierto. Era... Bien triste, ¿no? ¡Bienvenido, amigo! Si te matas, si te matas. Solo te explicaré las reglas. Si ves una corbata en la perilla, estoy con una chica. ¿No tienes perilla? Tampoco corbata. Anda, etiqueta tu comida. Buen punto. Los mandilones cobardes, ¿sabes? Los mandilones cobardes les dicen. Cobardes. ¿Te atreveré a subir o el amor que aguardas? Cobardes. No fueras, ¿eh? Lo que se guarda detrás de esa ventana es solo una mentira. Homero, creo que quieres ir a la casa contigua. Estúpido Flanders con su cigüeta que confunde. Bueno, creo que mi única alternativa es volver a casa. Oigan, no había visto ese anuncio. Si buscas departamento, te pondremos en tu lugar. Se busca inquilino para compartir departamentos de tres recámaras. Amplio, con vista al río. Solo 400 dólares al mes. Gracias, anuncio. ¡Ay, se ha ido! Sensacional. Ya tengo dónde guardar mis arañitas. Estilos de vida distintos. Armistead Muppin. Pero un departamento de 400 dólares al mes está caro. Está bien caro. Calle tan limpia. Y hay muchas librerías gay para hacer un barrio heterosexual. Estos pobres no pueden tener hijos. No, ahí está el... ¿Cómo se llamaba? Hola, señor Smithers. Hola, Simpson. ¿Qué sucede con este lugar? Es tan masculino y oloroso. Sí, parece que me extraví en camino al... al gran concurso de autos de carreras. Jamás había estado en este lugar. Hola, abuelo. ¿Quién es el lobo? Oye, ¿es el señor Burns de quien siempre hablas? No, no es nadie. ¡Cállate, Stuart! ¡Mucho gusto, Stuart! Homero, antes de que... Es que sí, está enamorada del señor Burns. Todos sabemos eso, ¿sabes? Temudes. Julio y yo tenemos una vida social muy activa. También yo soy socio de un club en donde si como otro sándwich más, me darán uno sin costo. Tal vez vieron el anuncio del tipo que era gordo, pero ahora solo es feo. Homero, lo que Grady quiere decir es que... ¿Cómo explicarlo? Escucha, tal vez tengamos reuniones donde todos los invitados sean hombres. ¿Tratan de decirme que son de esos señores a los que les gustan los señores? Así es, Homero. Somos gays. ¿Ah, sí? ¿Qué pesara más? ¿Mis prejuicios obsoletos o el hecho de que ya mezclé mi ropa con la suya? Debo consultarlo con la almohada. Está haciendo la meme en la alacena. ¡Mis especias! Es que también por qué junta su ropa con la de ellos, ¿sabes? Acabas de llegar. Está fascinante. Pero ¿por qué leen el New York Times? ¿No viven en Nueva York? Ay, no soporto el diario de Springfield. ¿Qué es eso? Todos los encabezados son chistes. El hombre abejorro atrapado infragante. ¿Dónde compraste esto con el sujeto de la rampa de salida? Es asqueroso. Cálmate, muñeco exigente. Nos preparó un buen desayuno y tú lo estás fastidiando. Y eso no es correcto. Gracias, Homero. Es un placer cocinar para ti. Pues vete acostumbrando porque me voy a quedar. ¡Fabuloso! Esta es la llave de las lociones. Ay, ¿segura que quieres vivir con él? Es él o esa chica que puso a la madre tierra como referencia. Siendo un hombre podemos andar desnudos. ¡Ya me adelanté! No te preocupes, cielo. ¿Qué anda haciendo el Homero? ¿Qué le pasa paseando así nada más como si nada en la casa? Padre no estará furioso eternamente. Es tan extraño no verlo aquí. No puedo dormir sin haberle leído uno de sus cuentos. ¿Diga? ¿Aguarda? Nancy Drew emitió un leve silbido. Este no es un viejo molino de viento. Es un nuevo molino de viento. No, papá. No lo asesinarán. Solo serán 100 dólares. ¡Claro! ¡Qué bruta! ¿Solo 100 dólares? Fuimos a ver antigüedades. Sí, y en el camino tomó fotos de puertas y rejas interesantes. Su padre puede ser muy considerado cuando desea hacerlo. Marge, por favor, no discutamos frente a los niños. Solo ódíame en secreto, como siempre lo hiciste. Me encanta verlos pelear. Son mis primeros recuerdos. ¡Pequeño demorio! Papá, tienes las manos tan suaves. ¿Te diste cuenta? Es que uso Lancome. ¡Ay, sí se nota! No me habías estrangulado con tal suavidad desde los cuatro años. Ay, debo irme, pero antes de hacerlo, Marge, hay algo que debo preguntarte. ¿Sí, Homero? ¿Cuánto le das de propina al depilador? Necesito saberlo mañana. ¡Ya lárgate y llévate a tu estúpido perro la sapsa! Mamá, sé que papá te quiere mucho, pero está muy ofendido. ¿Por qué no le dices que lo sientes? Lisa, el matrimonio es muy bello, pero es también una constante batalla por una superioridad moral. Así no puedo disculparme. Podrías decirle que lo siente sin sentirlo. Yo lo hago siempre. Creo que jamás fui sincero. Bart. Eso no es correcto. Lo siento, mamá. ¿Lo ves? ¡Qué fácil! Relaciones de una noche. ¿Y cómo te fue en tu casa? Los niños muy bien, pero Marge me sigue juzgando. ¿Ah, sí que el matrimonio ya se acabó? Tal vez sí. Yo veía a Marge y sentía lo mismo en el mismo lugar que ustedes al ver a Brad Pitt. Ahora no sé lo que pasará. Vamos a bailar. No creí que fuera posible, pero verlo me hace ser más lesbiana. ¿Lesbiana? ¿No es mi reunión del ejército? ¿Vendrás conmigo a casa? Sí, coronel. ¡Ven! Homero, sí se sabe divertir. Sí se sabe divertir. O sea, ¿cómo de que no? ¿Es gay? ¿Se sabe? ¿Es gay? ¿Gay? ¿Gay? ¿B? ¿Gay? ¿Gay a sueldo? ¿Gay? ¿Tennessy Williams? ¿Pero cómo sobrevivió al mundo teatral? Homero, por favor. Prácticamente todos los que actúan, producen o van al teatro son gay. Homero, ahí te hablan afuera. ¿Quién? Homero, intenté decirte lo que sentía, pero no encuentro las palabras adecuadas. Tal vez él sí. Weird Aljankovic. Homero, March me contó lo que pasó. En cuanto cobré su cheque, subí al primer vuelo razonablemente económico. ¿Recibiste las parodias que te envié? Sí. ¿Cuál era mejor, vivir la pizza loca o otro más que muerde la pizza? Eran prácticamente iguales, Homero. Sí, como tú y Marilyn Manson. Esta es la canción que compuse para... Se necesita un hombre de piedra con huesos de acero para resistir eso. Homero, ¿podrías al menos dejar que te invite a salir? Ay, no sé. ¿Salir con una mujer con hijos? ¡Papá! Bueno, ya, ya. Eres mi ídolo. Gracias, Julio. Me fascinas de rubia. Ay, qué linda. Si fuera niño heterosexual de ocho años, juro por Dios que te tomaría de la mano. ¡Bah! ¡Oh! ¡Un minuto! A March le gusta un poco de aroma. ¡Ay! Tengo que equilibrarlo. ¿Alguien está nervioso? Tengo la cura para eso. Margarita. 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 ¿Ese es el nombre de March? Lo tomaré como una señal. Enrique VI contra el Hombre Araña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, es que iban a pelear y a Homero se le ocurre beber una margarita. Arretar al caballero negro. Es una jarra, ¿eh? Una jarra. Avance si no padece dolores de espalda, afecciones cardíacas o embarazo. Y por favor, apague celulares y localizadores. He aprendido mucho viviendo. No importan las preferencias sexuales de una persona. A menos que sea una celebridad. En cuyo caso... ¡Lingri, lingri! Homero, ¿qué no tenías una cita con tu esposa hace media hora? No, que no tienen una máquina del tiempo, ¿ok? Ay, sí, se llama el clóset de los zapatos de Grady. Oye, Julio. ¡Auch! ¡Tengo que irme! Ahora, para deleite de caballeros y plebeyos, haré algunas proclamas reales. Demos la bienvenida a la tropa de exploradores número 102. Deseamos un feliz cumpleaños a Karen y felicitamos a Marge y a Homero Simpson por su cena de reconciliación. ¡Muye! Ay, perdón por llegar tarde. Es que la maricocracia me sirvió un margarita que no pude rechazar. Adiós, Homero. Intenté salvar nuestro matrimonio y tú te embriagas y pasas la noche con tus amigos homosexuales. De verendo, señor Alegría, director Skinner, Doffman. No, todo se queda como de... Personas que no están hechas una para la otra. Le diste una oportunidad y no resultó. Al menos lo intentaste. Pero era Marge, mi primer y único amor. Soy como el gordo sin la flaca, solo e inservible. Ay, Homero. Un chico tan lindo y especial como tú no tendrá problemas. Créeme. Me quiero volver chango. No creí que pensaras eso de mí. Necesitamos algún tiempo para charlar y... ¡No quiero terminar con la bonita misión! O sea... Eso estuvo raro, ¿no? Creo que Homero no es gay. Hasta donde yo sé... Al menos ya lo comprobó besándose con otro hombre a ver si le gustó. Es que probablemente, si te gusta, si no, pues no pasa nada. Mira, Moe, estaba pensando. Mis problemas con Marge empezaron porque bebo demasiado. Y esta noche el alcohol solo ha empeorado las cosas. Tal vez todos mis problemas son causados por el... Sí, sí, sí. Toma tu medicina. Tómala. Urgencias. Envenenamiento por alcohol. Oye, ¿qué pasa aquí? Ah, estaba bebiendo en la taberna de Harrigan al final de la calle. Tienen que cerrar esa pocilga. Sí que estuvo cerca. Esto es lo que te sacamos. Pero no es tan grave como la primera vez que te atendí por envenenamiento etílico. Ay, sí. La noche que destruyó mi matrimonio. ¿Destruir tu matrimonio? Ay, jamás había visto a una mujer tan devota. Veamos la grabación. Primer envenenamiento etílico de Homero. A ver, a ver, a ver. ¿Usted lo grabó? Fue cuando creí que la enfermera se robaba las esponjas. Ya se estabilizó. Los dejaré a solas. Homero, estaba tan preocupada por ti. Me enojé mucho contigo esta noche. Pero eres una buena persona y es lo que veo la mayoría del tiempo. Cualquier problema que enfrentemos, tenemos toda una vida para resolverlo juntos. Entonces no me odiaba. Se casó conmigo porque me amaba. Y lo sigo haciendo. March, nunca me voy a separar de ti. Pues no deberías hacerlo. Es el mejor beso que me han dado esta noche. ¿O no? Homero, ¿en qué estás pensando? Cosas de hombres. Ey, sí, son cosas de hombres. Muchos años después. Sí pasa, sí pasa. Es como de... ¿Por qué lo volvió a grabar? Lo único que me queda son mis grabaciones. ¿Por qué lo...? Sí, se robaba las esponjas. Sí, se robaba las esponjas. ¿Los sabía? Sí, se robaba las esponjas. No, qué feo, ¿no? Es que así es la vida, ¿sabes? Así como de ya, cállate y chupale. Bueno, si te gustó mucho, si te gustó, deja tu like, suscríbete a este canal, subo videos todos los días. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós.